Transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Estuvieron forzosamente sacados, le quitaron su territorio, la gente de Jujuy, la jueza, junto con el dueño de Canal 7. Estuvieron acá en el CERPA, ahí en Piedras, al 700 y estuvimos transmitiendo en vivo y apoyando. Y bueno, siguen usurpando los territorios. La verdad es muy triste y no voy a dejar de hablar esta situación porque a los hermanos le quitaron su casa, sus ovejas, su llama, sus animales. Y por otro lado, destruyeron la casa al otro día y también los lugares arqueológicos que habían ahí, como para venderlo directamente a las inmobiliarias. Eso es lo que está pasando en Jujuy y en muchos territorios. Y bueno, acá seguimos colaborando con los hermanos también, los hermanos Huichi, que están cortando la ruta, que esta semana estuvieron en Salta, cortando la ruta. Y también mandamos nuestro apoyo a los hermanos Mapuche, que también siguen con el juicio. Y bueno, ahí tratando de visibilizar lo que nos transmiten también las hermanas de Telecisa, de Cisa, de Minca, bueno, los de Originarios.ar. Y bueno, estamos visibilizando también desde ahí, ¿no? Yo creo que ellos también están más focalizados con estas temáticas. Y nosotros estamos acá trabajando la medicina, la educación y la interculturalidad en la medida que nos da el tiempo como docentes, ¿no? Bueno, hoy tenemos una invitada especial y también recordar que ya en estos días estamos en el tiempo de Aya Marcarquilia. Aya Muertoquilia Mes, Marca y Levantar en Brazos, el mes que levantamos nuestros ancestros. Nuestra tanta guagua, oama y pacha, uña y pacha, tiempo interno en Aymara. Y bueno, acá vamos a conversar con ella. Bueno, la voy a presentar. Ella se llama Julieta Méndez, es danzante del Sol y la Luna, mujer en medicina, terapeuta, caminante. Es mujer también del Círculo de Abuelos a nivel planetario, que estuvimos en la Quiaca con ellos también. Y bueno, está acá caminando, apoyando, haciendo terapias también. Va a ser un temazcal. Ayer estuvo en la Casa de Jujuy. Y primero también estuvo con nosotros, así que estoy recontenta cuando nos fue a apoyar a la Biblioteca Nacional. Así que bienvenida, abuelita Nana Julia. Muchísimas gracias. Pues me presento para... nadie me conoce. Claro, cuéntele de dónde viene. Vengo de la Ciudad de México, no nací en el Distrito Federal. Vengo de México del Norte. Yo estoy viviendo ahorita en lo que es el estado de Coahuila. Y Coahuila es una representación o su fonema dice coahuilteca. Es coahuilteca. Es como la serpiente que vuela en la lengua de los originarios en este lugar. Ay, qué lindo. Eso sí significa. Bueno, te queremos preguntar también con respecto a lo que venís caminando, ¿no? Antes que nada, preguntarte, este tiempo, ¿no? Vamos a hablar ahora de la medicina, de las energías. En este tiempo que ustedes están viviendo, ¿no? Como mexicanos, ¿qué es el tiempo del Mitlán? ¿Cómo lo llaman en ese territorio? Bueno, la representación del tiempo tiene una base como la tienen todos los pueblos originarios. Para nosotros en el Anáhuac es ometeot, que es la energía dual o la energía generadora de la vida. El ometeot no solamente representa o significa dos personas o dos energías, sino representa también el lugar donde se vive, que es el omeyocan. Y esto hace un cuadrante donde se habita la energía generadora de la vida positivo, negativo, masculino, femenino. Pero también la materia y lo inmaterial. Es el balance y el equilibrio entre todas estas energías. ¡Qué importante! Estamos hablando justamente de esto, ¿no? De las energías. Y nosotros, bueno, en cada pueblo no tiene un nombre, ¿no? En el de ustedes puede ser que Tonali sea la energía o hay otro nombre. Bueno, de hecho, por decir, al momento en que se empieza a contar con las energías, ya se le está dando una representatividad o una función. Y la función de esto es el ome viene a ser el dos, el C viene a ser el uno, el J viene a ser el número tres, y el Olin viene a ser el número cuatro, pero no solo representan números, sino C es el inicio de algo. Por decir en la mañana cuando se saluda, se dice Kuali Tonali, es el día de la mañana. Y ahorita si estuviéramos saludando diríamos Kuali Yowali. Pero no solamente significa que pase buena noche, sino que deseando que su noche sea lo más ligera posible, considerando que puede ser una noche de enfermedad o una noche de tormenta. Eso no solamente representa el decir que la noche no sea tan mala o placentera o tenga buena noche, sino que pase usted por el tránsito de la noche, incluso la propia muerte o la muerte si hay una enfermedad y que el día de mañana tenga un mejor amanecer. Entonces, el sistema del lenguaje o la forma del lenguaje es completa y totalmente incluyente. Por ejemplo, al hablar de la energía dual que es el Oumeteot, se cuenta que Oumeteot es la pareja original y de ellos nacen cuatro Tezcatlipocas. Estos Tezcatlipocas vienen a ser los cuatro colores del sol y los colores de la luna. Entonces, estamos hablando en el Omeyocan, la representatividad de dos masculinos y dos femeninos. En el caso de los masculinos viene a ser Ejecat, porque es el viento, y Tonatiuh, porque es el sol. Y en el caso de los femeninos viene a ser Tonantzintlali, la tierra que está extendida, la tierra plana. Y también el agua, en ese sentido, como las dadoras o las portadoras de la vida. Porque el agua viene a ser, como en un cuerpo, lo que une la vida o la sangre. Entonces, son estos llamados ríos de agua viva los que tenemos dentro de nuestro cuerpo, dándole vida precisamente al organismo. En el caso de Jade, o tres, estamos hablando de dos cosas que se unen para dar nacimiento a un tercero, como vendría siendo la gestación, o todo lo que pueda tener el inicio en una idea, o en un pensamiento, o en una energía o sinergia, y después esto se vuelve material. Hay una creación, hay una materialización de algo. Y en el número cuatro, que es el Olin, estamos hablando del movimiento. Del movimiento en el sentido de que si dos partes crearon una tercera, lo que continúa de eso es que haya más crecimiento o más movimiento. Y a raíz de eso, se puede, por ejemplo, ejemplificar con el caracol o el sonido del caracol. Cuando se corta la parte de arriba, la persona que va a utilizar el caracol se queda como con una medallita de esta parte donde el caracol muestra las partes materiales y las inmateriales. Los huequitos, entonces serían como las partes inmateriales, como una manera de decir, encontremos el equilibrio y el balance entre lo que es material y lo inmaterial. Por eso, los rumbos también nos representan en el primer rumbo que viene a ser el de... Dicen normalmente, ¿no? Párate siempre con la cara hacia el norte, porque teniendo la cara hacia el norte, vas a poder mirar o tener la referencia de hacia dónde queda toda la orientación. Sin embargo, si tú te orientas hacia el norte, ¿cómo vas a saber que te estás orientando hacia el norte? Por el sol. Primero, entonces, tienes que orientarte hacia donde viene el sol, hacia el este, porque de allí es de donde sale el color amarillo, la luminosidad, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad de poder comprender de dónde viene entonces esto que nos da claridad en la cabeza y que nos empieza a permitirnos entender. Entonces, este es el camino amarillo y el camino blanco, porque son los colores del cielo. Entonces, cuando se pide claridad, por ejemplo, en la cultura maya, los abuelos ahora nos han compartido que se abran los caminos amarillos y blancos, porque son los que traen la luz y traen la oportunidad de que tengamos una transformación o una iluminación como un camino de tránsito. Y luego, en la segunda parte, que vamos hacia, digamos, del este, es por donde llega la luz. Por donde la luz desaparece, viene a ser el poniente. Sí. Al poniente se le considera el rumbo del reposo, porque entonces el sol se oculta y ya no está diciendo que hay tareas que hacer, que hay que levantarse, que hay que acompañar, que hay que darle calor. Y todo lo que el sol propone es, digamos, la parte masculina o lo que le tocaría hacer a todos los hombres para ser complementarios justamente en el viento, que es la palabra, y en la luz y la luminosidad y el calor que significa el sol. Y las mujeres tocaría, pues, entonces, toda esta diversidad, toda esta belleza, toda esta incansable creación, donde no solo se pone la utilidad, la administración, la belleza y la complementariedad en todos los sentidos, porque además al ser portadora del agua, lleva la memoria de todo lo que ha vivido en esa tierra. No solo la divulga con el viento y con el calor o la pasión de la palabra, si se juntan los elementos masculinos, cuando se juntan los elementos femeninos también debe haber esto de balance, equilibrio, belleza, abundancia. Sí, qué importante, ¿no? Que muchas veces, a veces nos olvidamos de este equilibrio y de esta belleza, ¿no? Bueno, acá estamos, bueno, recién ya empezamos un ratito, le avisamos a las personas. Bueno, acá ya está escuchando Vanessa, dice que, bueno, deseando acá que pueda venir la abuela al norte, ella está en Canadá, manda saludos, Vanesita, un besote, ya va a ir por allá, así que después te pasamos el contacto. Así que, bueno, bueno, estábamos hablando, bueno, hoy el tema también de la... Pueden dejar preguntas a la gente que está escuchando, aprovechen y pregunten, porque yo voy a leer todas las preguntas que les hagan hasta las 8 y 50 minutos, que es el horario de acá, ¿no? Así después hacemos el cierre tranquilo. Bueno, el tiempo pasa volando, ya son 8 y 24. Contando, bueno, esto que vos estabas hablando, ¿no? Ahí nos hablaban ahora, que en un ratito va a subir, el tema de esto de las ceremonias, ¿no? Y con respecto al cuidado de la energía, de la ancestralidad, ¿puede ser que uno se pueda enfermar con algún espíritu negativo? ¿Y cómo sería la forma de sanación? Bueno, precisamente de estar orientados hacia el este y saber que la luz entró o la sabiduría llegó y saber que esto es una estación temporaria de vida y que no estamos aquí viviendo eternamente, entonces nos hemos de aplicar lo suficiente para que tengamos el mejor material genético para heredar. Por eso volteamos entonces al rumbo del norte, que es el rumbo de los ancestros, o de donde vienen todas las memorias antiguas que nosotros portamos en nuestro ADN, por familias directas de padre y de la madre. Pero no olvidemos que así, como en la segunda parte, que es lo femenino, es Tonanzin, que es la tierra, y es Aramara, el agua, la señora del agua. Y con ella, la vida, sin ella, no se da este fenómeno en el cual se pueda generar o gestar la vida. Nosotros nos gestamos en un lugar acuoso. Y cuando fuimos expulsados de este lugar o nos dieron a luz, fue a través del agua. Entonces, al regresar a los ancestros, volvemos al momento previo antes de nacer. En México existe una tradición o una leyenda que se habla justamente para ejemplificar de alguna forma lo que sería el Mictlán o el área del reposo, el área de los muertos, y lo que sería la cuarta transformación, que sería el renacer del guerrero colibrí. Pero para que el colibrí pueda renacer en el rumbo de la voluntad que viene a ser el sur, entonces tuvo que haber muerto en el Mictlán. Pero el morir no representa o no significa o no simboliza solamente una calaverita. O como decía, esa parte se hizo tan famosa, y a lo mejor por tan famosa, nos quedamos ciclados en esa imagen de Shakespeare sosteniendo una calavera y diciendo ser o no ser. Sin embargo, no debemos de olvidar o tenemos que recordar que está escrito y dicho en una lengua completamente ajena para nosotros, porque es el inglés. Y el inglés, el to be o no to be, no significa solamente ser, sino también estar. Entonces, en el sentido de ser y estar, nosotros tenemos el complemento, porque aquí somos y estamos. Al vivir en un momento presente, permanente, y al estar pendientes de nuestra vida, nos hace estar presentes. Caipacha le decimos en quechua. Sin embargo, ellos en su manera de vivir y como están, perdón si la palabra suena fuerte, domesticados en un virreinato y en un reinato, y todavía tienen monarquías a estas alturas de la vida. Sí. Entonces, pues hasta se queda uno pensando si ellos realmente fueron los ingleses los que se liberaron, o siguen siendo los escoceses los que los están controlando en su economía. Pero en fin, a lo que vamos con esto es que se tiene que pasar por un periodo de oscuridad, que se tiene que pasar por un periodo de o renunciar o matar al ego o matar al enojo o matar al celo, o algo se tiene que morir para que se pueda lograr pasar al mundo del colibrí, al renacimiento, pero como un guerrero. Como dice la historia que Huishilopoztlizu, su mamá estaba embarazada y su hija, su hermana, la Coyolxauqui, se puso de acuerdo con los 400 surianos que eran los hermanos de este colibrí zurdo, y que ella los puso de acuerdo para que lo mataran antes de que naciera, porque si no, él iba a vencerlos a todos, porque era el portador de la fuerza de voluntad. Y ella, según la leyenda que se cuenta, la Coyolxauqui puso de acuerdo a sus hermanos para matarlo desde el vientre de su madre. Sin embargo, cuenta la leyenda que Huishilopoztliz, el gran guerrero, nació por su propia voluntad y mató a los 400 surianos, y a su hermana, la Coyolxauqui, la aventó a un pirámide para abajo, que no es pirámide, sino Teocali, y del Teocali del templo mayor que le llaman ahora, ella cayó y se desmembró. Entonces, está allí, aparece como hecha pedazos. Sin embargo, no están considerando que realmente la Coyolxauqui es el símbolo de la luna, porque la luna tiene menguantes crecientes, por lo tanto, tiene secciones o etapas, no es que esté desmembrada, es que está, su dibujo está diciendo que tiene sectores crecientes, media luna, luna llena, y luego... Como la luna, claro. Esas son exactamente las etapas de la luna. Qué interesante. Entonces, la Coyolxauqui es, digamos, el monumento a la luna y sus etapas. Qué lindo. No es la hermana celosa que vino a querer matar. Sin embargo... Aguichilopoztliz. Entra en el concepto de decir, para que seas un guerrero, un verdadero guerrero, tienes que hacer la conquista de tus cuatrocientos surianos. Es decir, ¿qué hay al sur? Las necesidades. Sí. Y si desde la necesidad... Lo carnal, lo físico, lo que nos ata, lo que nos amarra, a cualquier circunstancia, sea un terruño, sea un río, que no una persona que no queremos abandonar, cualquier cosa de esas nos ata. Entonces, nos hace padecer y hasta que mates tus cuatrocientos surianos para que tengas un buen Sompantli, entonces habrás vencido con tu fuerza de voluntad y accedes a tu vida como Huichilopoztli. Pero lo único que te hace estar de este lado es si tienes la voluntad de ser tú misma, tú mismo. Porque no puedes usurpar ni tener la vida de nadie más si no es la propia. Qué importante lo que dice usted, abuelita. La propia. Acá, Vanessa, desde Canadá, pregunta y también mandamos saludos a Numitor Hidalgo acá. Dice, hermoso programa, saludos. Para ti, Amalia. Y él está saludando desde Cusco. Así que un beso, Numitor. Por ahí andaremos. Numitor es mi maestro, un sacerdote andino. Bueno, y acá, Vanessa, pregunta. ¿Hay algún ritual o ceremonia especial para pedir y aclarar los caminos o cumplir el deseo que anhelamos en la vida? Después dice, escucho desde la provincia de Buenos Aires, Gleu, con Urbano Sur, Maritza Noble. Y bueno, y Julieta Broca nos está escuchando desde Merlo. Ella es nuestra, una de las mejores para mí, ¿no? Hace todo tipo de, ¿cómo se llama? Copaleras con símbolo de diferentes mujeres. Mujeres hermosísimos. Así que después te mando la foto. Voy a esperar que me mande. No, mejor la copalera. Mejor la copalera. Sí, algo hermoso. Hermosa, hermosa. Me gustaría mucho, claro, para portarla. Yo tengo mi copalera, no sabes cómo es. Es una mujer con una caja así coplera, con cicu, con ropa, con hoja de coca. Ella te lo hace todo con todas las personas. Es una copalera, es una obra de arte. Ella hace cosas muy bonitas. Por supuesto. Así que saludo, Juli, ahí. Y bueno, ¿qué le podemos contestar a la hermana Vanessa? La ceremonia para, justamente ahorita que estamos en la situación de Día de Muertos. Sí. Pues estamos en la oportunidad donde la vida cierra ciclos y abre nuevos ciclos. Por eso es que dicen que las ánimas o los espíritus nos van a visitar. En México tenemos el Día 28 como el Día de los Santos Inocentes. Se rememora, sí o se recuerda, en el nombre de todas las personas que murieron en manos de otros, de una u otra forma, de cualquiera que haya sido, pero que no, digamos, murieron inocentes en su esencia. Y ese día se utiliza para jugarle bromas a las demás personas. Ah, mira. Y tenemos un dicho, ese día si un mexicano te pide, préstame dinero, no se lo prestes, porque nunca te lo va a regresar. ¿Ese es el 29? Es el día, no, 28. Ah. El 28 es Día de los Santos Inocentes. No, pero de diciembre. Sí. El 28 es el Día de San Judas Tadeo. Ajá. Me estoy atrasando un mes, o adelantando un mes. Adelantadita, adelantadita. Pero bueno, para allá tienen la advertencia, el 28 de diciembre no le crean a ningún mexicano si les pide que le presten dinero. Claro. Y te van a decir, inocente palomita que se dejó engañar, sabiendo que este día no tenía que prestar. Ah, qué buena frase. Es para el 28 de diciembre, ya saben. Celebren a lo mexicano, pidan dinero prestado. Vamos a pedir prestado a todos. Omar, primero y principal, a Nori, a todos mis amigos. La misa que les da. Y parece muy dispuesto a prestar. Sí, Omar. Omar es buena onda. Mucho. Así que, bueno, entonces, ¿cuál, no sé si, ah, pregunto, Omar, ¿hay alguna pregunta por ahí? Ah, bueno, y el día primero, entonces, es el Día de los Santos Inocentes, ya ahora sí de noviembre, perdón que me equivoqué. Ah, porque no sabía, claro. Este es de noviembre y es porque se celebra a todos los que murieron infantes y el día dos se ponen los altares. Hay diferentes formas en que se celebra, por ejemplo, mucho en los cementerios purépechas, muchísimo, todo lo que es el estado de Michoacán y algunos otros estados también, pero es muy, muy notorio el estado de Michoacán porque la gente pasa la noche en los cementerios llevando la comida del difunto, se ponen unos velones de este tamaño para que les aguanten toda la noche. Pero últimamente ha llovido, hay mucho viento, hace un montón de frío y los panteones están en lodazales, así. Entonces, además de ser un acto heroico, es mucho amor al arte de estar ahí a la interperie, gentes bien ancianitos y ahí están con su garepita muy sentaditos y con sus velones y los prenden acá que se les apaga, si llueve, si. Y están con la comida. Hay otra tradición que también es de Michoacán y es que hay grupos de personas que les gusta visitar o darle acompañamiento a ciertos muertos y entonces se compra una mulita de madera, es una estructura como de mulita y se le pone un montón de frutita encima y entonces se lleva como ofrenda a la casa a donde se quiere ser invitado a cenar. Usted llega con su mulita, se la reciben, le dan la bienvenida, les ahuman y luego le sirven la cena. Y todas las personas que quieran llegar, siempre y cuando ofrenden una mulita, se ganaron la cena en esa casa. Y si usted quiere cenar muchas veces, pues entrega mulitas en cada casa que encuentre abierta y todos le van a dar de cenar, téngalo por cierto y por seguro. Y le dicen, llévese fruta, llévese esto, llévense el otro, es un día de compartir. Qué rico. Entonces, de alguna manera esto también nos habla de una reconciliación entre los vivos y los muertos. Porque honrando la memoria del deudo de esa casa, su familia en gratitud, nos llena la barriga, nos da cosas calientitas en un día de frío y nos dan oportunidad, pues, de rendir honor a esa casa, a ese linaje. Que si todavía tiene ganas de recordar a su ancestro, quiere decir que se ganó un buen lugar en esa familia. Alguien digno de recordar. Qué maravilloso. Y nosotros, en este tiempo, ayer, por ejemplo, yo publiqué, creo que era ayer, ¿no?, cuando bajaban los perritos en la cultura de ustedes. Ah, el Cholo Escuintle. Sí. No, ese no, bueno. Fue el antes de ayer. Ese no es que baje a... ¿Como que bajan también o no? No. En el caso de la cultura del Anáhuac, el Cholo Escuintle lo que hace es acompañar al muerto a pasar. Es el perrito, ¿no?, le contemos a la gente. Porque no saben la lengua. Ah, sí. El Cholo Escuintle es un perro pelón. Peladito. Peladito porque no tiene cabellito, no tiene pelo. Entonces, eso lo hace ser muy, muy, muy sensible. Y son perros que acompañan con mucha, mucha lealtad a las personas y siempre tienen una sensación como de miedo. Entonces, cuando una persona se ha portado muy bien con un perrito de esos que son nerviositos... Son nerviosos, ah, mira. Entonces, si lo ha tratado muy bien, este perrito le va a ayudar a pasar el Mictlan, que es la zona de muerte. Ah, mira. Porque su lealtad y su amor le sirvieron de valor cuando ya no está aquí para llevar a su dueño al otro lado. Ah, qué importante. Acá en el norte también el perrito le lleva a cruzar el río. Así decían también acá. Y cura reumatismos. Ah, ¿sí? Sí, en Molina lo usan para dormir. La temperatura es especial. El perro... Ah, ¿el perro pelado? El perro cala. Cala. El perro pelado. Cala. Es el que acompaña a muchos ancianos a dormir. Ah, mira. Qué interesante. Y el tema reumatismo, sí. Ah, mira, qué bueno. Así que lo que tenga reumatismo, compras un perrito pila. Perro pila, le decimos nosotros. Ah, bueno. Y cala es como pila. Pero esos perros son muy, muy costosos. No sé por qué les pusieron... No, acá son gratis, ¿no? Te regalan. Sí, curiosamente en Bolina están como sueltos. Acá en Jujuy andan por ahí tirados por este perrito. No, eso es una de las cosas que me ha llamado la atención y me ha admirado de la capital. Ah. Que casi todos los perros, solamente en todo el tiempo que tengo acá, he visto dos perros callejeros y ladrando. Ah. Pero de ahí en más, todos han tenido dueño, los llevan a pasear. A pasear. Les ponen su bozal y cuánto. Sí. Es algo que me admira. Le hacen cumpleaños también. Y levantan y levantan sus... Su popó. Bueno, no todos. Su buñuelo. No, algunos lo dejan ahí. Y ahí es donde... Pero bueno. Nos rebalamos. Ha sido más lo bueno que lo malo. Sí, qué lindo, sí. Y luego, con respecto al ritual de traer a la persona que queremos, como estamos en un principio y fin de ciclos... Ahora, hablamos de este tiempo, ¿no? Es algo que, ajá, hablando de este tiempo, y que van a venir los espíritus de todos los que ya murieron. Sí. Pues entonces, en México tenemos una tradición que se hace un pan. Ah, el pan de muerto. El pan de muerto. Y en el centro dicen que es la calavera y otros dicen que es el ombliguito. Ajá. Y entonces, se ponen las cuatro extremidades hacia los cuatro lados, como si fueran huesitos. Sí. Y esto es una manera en la cual, en el altar, se puede decir que ese pan se lo va a comer alguien. Entonces, si hay un espíritu que lo visita y nosotros queremos conservar ese espíritu... Sí. ...le pedimos que se queden esos huesitos. Ah, mira. Ah, de una manera muy consciente lo hacen en el Ecuador cuando hacen el guaguapán. Ah, tanta guagua le llamamos. Ajá, bueno, allí es el guaguapán. Y hacen la guagua para ofrendarla el día antes que van a llegar los espíritus y ellos elegir qué espíritu quieren que habite esa guagua. Sí, sí. Y después que lo eligieron, entonces hacen esta simbología entre lo que es el carácter religioso. Digo, lo comento en Ecuador porque es el lugar donde lo vi. Sí. Que es como la misma simbología de esto, que es el renacimiento. comes mi carne, que es el pan, y tomas mi sangre, que es la chicha de morado. Sí, chicha morada. De maíz morado. Sí, sí. Entonces, esto simboliza la sangre y esto simboliza la carne del ente o del espíritu o del ancestro al que queremos reencarnar. Reencarnar, es decir, prestarle nuestra carne. Ah, claro, a través de la alimentación. No hay otra manera de reencarnar. Porque si no es que le damos nuestra carne o lo estamos haciendo cuerpo, ese recuerdo, esa memoria o esa ancestralidad que queremos traer, no hay otra manera de reencarnarlo. Da mucha picazón cuando a uno se le cae un pedazo de piel y luego la reencarna. Ah, mira. Da mucha comezón. Imagínese un cuerpo entero. Claro. Es una mala broma. Bueno, nosotros ahí, en ese libro que investigamos, que usted se lo está llevando, que, bueno, gracias por colaborar, habla justamente de todo lo que usted está hablando, ¿no? Nosotros hacemos la guagua, hacemos, hay un momento, un ritual también donde cobra energía, donde nace el compás drago, que es rito, donde es más importante ese linaje, donde estamos haciendo la ceremonia entre los vivos y los muertos, ¿no? O sea, entre comillas, los espíritus ancestrales que están con nosotros, ¿no? Y que ancestro, pasa a ser ancestro después de varios años, es ancestro. Los primeros tres, cuatro años, no, nos explicaba el otro día nuestro hermano Aymara en Parque Avellaneda. ¿Cómo sale el nombre ahora? Bueno. Saluda a Rafael y a las hermanas que estaban en el Parque Avellaneda antes de ayer. Bueno, acá te mandan un mensaje, Geranio Mandela, dice, Marí Marí Lamien, a ver si lo puede leer Omar en YouTube porque no puedo leer acá. Ah, yo tengo acá ya los mensajes. El último. El último. Sí. Geranio Mandela dice, Marí Marí, querida Amalia, ¿cómo es la mulita a la que se pone frutas para ser invitados a cenar? ¿Tipo armadillo o más bien tipo burro? Ah, eso. Es como si fuera un burrito, pero solamente es cuadrado. Ajá. Es como si fuera, digamos un ejemplo, esta cosita por un lado y esta misma cosita por el otro lado. Si lo vemos de costado, así, entonces esto queda abierto con patitas. Ah, claro. Aquí va una cabecita y desde aquí arriba y los dos costados se llena de fruta. Ah. Y entonces se carga como si fuera un caballito. Ah, claro, una mulita abierta arriba. Ajá, está, tiene como si fuera la mulita las dos partes donde se cargan. Sería como que todo está abierto acá y acá la patita, ¿no? Ah, bueno, sería así. Bueno, salió bien la mulita, pero bueno. Sería así. Esta sería la patita de madera porque todo es de madera. Ah. Y aquí es como si fuera una cosa cuadradita con la patita de madera. Sí. Y esto lleva aquí dos travesaños, digamos. Ah. Aquí lleva otro para que se sostenga, pero también para que aquí puedan amarrar la fruta que se va a ir colgando. Ah, sí, sí. Esto lo tiene de los dos lados. Ah, entonces. Acá está la otra patita. Sí. Y esto se queda parado en el piso. Arriba tiene una parte muy delgadita donde también se puede llenar de fruta. Y aquí lleva la cabecita. Pero es una cosa de madera que no pese mucho para que cuando lo llenen de fruta no pese más todavía. Qué importante. Bueno, manda un saludo también Lala de Salta, otra ceramista que también hace. Belleza. Belleza y hermosa. Bueno, le contamos a Lala que ella va a estar. Usted, cuente a una abuela por dónde va a estar yendo ahora cuando vaya para Colombia. Bueno, ahorita vamos a Córdoba. Vamos a Córdoba. Estaremos ahí una semana o algo así. Después vamos para Mendoza. Y de Mendoza vamos a hacer una visita a Chile. Y regresamos para La Quiaca. Y en La Quiaca ya vamos a esperar a la comitiva de las abuelas, la abuela Delia Chávez de Mar del Plata. Le mandamos saludos a Delia, que es abuela guaraní. Hermosísima persona, ser humano. Y la abuela cantuta de Bolivia que reside en Lima y está aquí. Ah, ella vive acá en Murro. Vive, aquí vive, ¿no? Sí, vive en Murro. En este, perdón. Que tiene el Centro Cultural Huacaluna, que la conocemos. Sí, entonces ellas están haciendo este camino y lo van a iniciar en La Quiaca o tal vez en El Jujuy. Esto falta por, pero van a salir el día 25 de noviembre, es lo que me han comentado. Y al estar en La Quiaca se inicia el camino del Capagnán y voy a tener el placer de acompañarlas en este camino hasta la ciudad de Lima. No sé exactamente la fecha del arribo a la ciudad de Lima, pero de ahí ellas ya tienen vuelo para llegar a Colombia el día 5 de diciembre. Que se va a realizar el encuentro de abuelos y abuelas en el sentido de personas de medicina, de medicina natural, medicina original, personas que tengan como ritos auténticos, originarios. Claro, tradicionales. Bueno, vamos a estar informando entonces, ¿no? Sí, claro. Todo lo que usted nos pase lo vamos a estar compartiendo. Bueno, ahí está también Gaby Ayun, bienvenida Gaby. Estamos acá desde el Facebook también de Gaby Ayun, es una hermana mapuche, le mandamos saludos. Y bueno, recuerden que estamos transmitiendo, hay mucha gente que está esperando el Facebook, ya no transmitimos más por Facebook, sino directamente por YouTube. Entran a la página, a ver o Marcito, deciden a la página. Ahí directamente suscríbanse al canal de Tupac Music, Tupac Music OK. Así que ahí cada vez que nos conectemos va a estar avisándole. Si no, también en Twitch, que estamos también como Tupac Music OK, también es fácil para ingresar. Ahí hay otra gente que también está conectada. Y si te queda cómodo ver la versión vertical en Instagram, también estamos transmitiendo en vivo como Tupac Music OK. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, estaba sin voz porque estoy ensayando muchas danzas, porque ya viene el día de la tradición, entonces estamos con eso. Bueno, quería preguntar a la abuela, ya que ella hace temas cal, medicina, cuéntenos qué medicina que es característica de tu territorio, si hay alguna medicina para la tristeza, para el susto, alguna plantita que nos pueda recomendar. Bueno, sí hay muchas, pero básicamente de lo que se trata una enfermedad es que uno de los cuadrantes de nuestro cuerpo está fallando o no está funcionando bien. Entonces, eso significa o representa una enfermedad. Sí. Cuando hay demasiada humedad, las personas tienen siempre los ojos cristalinos como de llanto, que tienen mucha tristeza, pero no se atreven a llorarla o expresarla. Entonces, estas personas al tiempo van a tener cataratas en sus ojos, porque el llanto viene a ser como las estalactitas o las estalagmitas. Ah, ya se van endureciendo. Se cristalizan. Exactamente. Entonces, somos un cuerpo, somos un organismo que funciona en base a sistemas, sistemas que están compuestos por órganos, órganos que están compuestos por células microscópicas y con todas las variantes de actividad o de posibilidades de funcionamiento. Tanto así que unas, a pesar de haber salido de una sola célula, unas fueron células cardíacas, otras fueron células de hígado, otras fueron células para el cabello, para el cerebro y para cada una de las cosas que nos componen. Por lo tanto, es una diversidad y una variedad en esta máquina tan fabulosa que difícilmente podríamos abarcar el conocerlas todas, pero aún a pesar de no saberlas o no conocerlas o no entenderlas, sí podemos incidir en nuestro propio cuerpo y podemos programarnos desde la salud, desde la enfermedad y en principio de cuentas tendríamos que tener conciencia de saber quiénes somos, mínimo anatómicamente, mínimo tantito de los pensamientos, tantito de las emociones, leer poesía, tener sensibilidad, tener un poquito de percepción extrasensorial. Conectarse con la naturaleza, ¿no? Y si no, entonces, ¿cómo le vamos a pedir a nuestro cuerpo que nos cuide si no estamos dándole la importancia que tiene al hecho de, por ejemplo, un día, ¿cómo le dicen aquí? ¿Guachumo? ¿Guachuma a San Pedro? No, 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 cuando una persona se pone... ¿Borracho? Ajá. Borracho, tomado, chumado. Chumado. Entonces, cuando una persona está bien chumado, ¿cómo le hace para llegar a su casa íntegro? Ah, sí, ¿verdad, no? Entonces, si tenemos esa cápsula del tiempo que nos blinda y nos pone a salvo, ¿por qué no almacenar dentro de ella los suficientes programas como para que sí nos lleve no solo a salvo, sino a tiempo y en buen recaudo? Que nos haga parar en algún momento cuando sea suficiente. Claro. Que nos haga sentir esta precaución de pararnos antes de que pase el carro aquí. Sí. Eso es, le llaman sexto sentido. Sí. Percepción extrasensorial. Eso es vivir en el aquí y en el ahora y se logra respirando, nada más. Y también ser observadores, ¿no? Respirando, llega todo lo demás. Claro, está perceptivo. Completamente. En el momento en que las personas estamos respirando, es que estamos en atención. Y al estar en atención, entonces tenemos todas las, hasta los de los cabellitos encendidos por completo. Mira, antenita de vinil, me dijeron ayer que casi me roban, me escapé bien, rapidito. Pues qué bueno que está bien conectada, porque si no fuera así, exactamente esta parte, que se llama el factor sorpresa o el punto ciego de cualquier situación, porque no la esperamos, porque no la queremos, porque no la deseamos, porque la estamos negando o porque nos negamos a verla, esta situación que no vemos es la que nos va a caer encima. Claro. Y pues sí, que justo me pasó a mí como sí, como una sorpresa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o mal, porque yo acá estoy transmitiendo también desde Facebook, le aviso a la gente. Bien, a Huguito Mustafá, está abriendo, habrá un debate ahí, dice un colibrí, me visita todas las tardes. Ah, qué bueno. Si se puede preguntar, ¿cómo lo interpreta? Ah, dice Mustafá que le visita todas las tardes un colibrí, ¿cómo se puede interpretar eso? Que tiene un jardín muy hermoso, que tiene flores atractivas para los colibríes. El colibrí tiene la connotación justamente que acabamos de decir ahorita, de llevar muy por delante su fuerza de voluntad, porque siendo un animal tan pequeñito, tiene que batir sus alas una grandísima cantidad de veces para estar en esa armonía. Los seres humanos no nos elegimos solamente por la palabra, el conocimiento, por atracción o por decantación. Si me gusta, no me gusta y voy eligiendo mis amigos, hasta mi familia. Y mi familia, que no es familia de sangre, también la voy eligiendo. Pero no se elige solamente por el conocimiento, sino por la vibración. Y la vibración que tiene su jardín, su presencia, su persona, está siendo muy afín a la vibración de este colibrí. Ah, qué lindo. Mirá qué lindo, Mustafá. No es que le debes plata al colibrí, sino que viene por tu vibración. Colibrí, Mustafá es un amigo de acá de la radio. Le mandamos saludos, gracias por estar. Bueno, él es muy espiritual, una persona que se llora. Y otra parte de la información que nos hacen llegar del colibrí es que cuando el alma de un ser humano se va, dicen de una manera muy romántica, si lo quieren creer, están en toda su voluntad para hacerlo, que las ánimas se van a donde las flores, con la intención probablemente de decir que todo lo que se sepultó bajo la tierra hace muchos años, antes que se inventaran los cajones y aún los metálicos, las personas se iban nada más en una simple y sencilla tela. Por lo tanto, si ahí florecía algo, esa persona, o sea, la flor tiene la esencia de esa persona. Ay, qué bonita. Entonces, cuando viene el colibrí, está tomando la esencia de la persona. Siempre y cuando tenga una plantita, que tenga una florecita, ahí sí estamos hablando de un fenómeno que se cumple cíclicamente por la aparición de una flor donde hay un cuerpo, ¿no? Pero eso no solamente atañe a una persona local o conocida que haya fallecido, sino que todo lo que ha fallecido se encuentra debajo de la tierra. Y todos los que han fallecido desde que la vida es vida, ahora son este polvo que es la tierra. Yo te quiero hacer una pregunta muy íntima. Si nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido con tu abuela o con alguien en especial que te haya transmitido algo que nunca vas a olvidar, ¿no?, para compartir. Bueno, sí, la inteligencia emocional justamente es la que se hereda de mujeres a mujeres. Y las experiencias que yo viví con mis abuelas, ambas, las recuerdo. Y la experiencia que me marca en mi vida la tuve conmigo misma, porque estuve en estado de coma por 16 días. Y en ese tiempo pude ver mi cuerpo y darme cuenta de que yo no era la materia, sino quien habita esta materia. Eso es algo que en lo personal y hablando del mundo de lo material y lo no material, somos la misma cosa. Cuando ponemos esta calavera delante de nosotros para ser tuvi or no tuvi, estoy o no estoy, o soy o no soy. Si estás tienes que ser y si eres tienes que estar. No hay elección. Por eso el mexicano, esta calavera se la pone y nos la pintamos a la cara a manera de decir, yo no estoy renunciando a la muerte que tengo presente en mis huesos, porque cuando nos morimos somos los huesos. Entonces, represento conmigo misma esta dualidad. Qué importante. Cuando podemos representarnos en esa dualidad, entonces le perdemos el miedo a la muerte. Una anécdota muy hermosa que a mí me queda de mi madre con respecto a mi abuela materna, es cuando mi abuela falleció. Se juntó toda la familia, ella tuvo 12 hijos y entonces pusiéramos un montón de familia. Cuando estamos entregando su cuerpo en el panteón a la hora de regresar, los tíos y las tías empezaron a decir, ay, yo me llevo esto, yo me llevo aquello, yo me llevo. Y se empezaron a llevar algunas cosas. Y mi mamá se dirigió al jardín, tomó una planta moradita y vino, la trajo en una ollita y se sentó en la camioneta y dijo, ya vámonos. Y yo sentí que mi mamá se llevó a mi abuela viva, porque se llevó algo vivo. Entonces, si vinimos a acompañarla a ella, ella nos acompañó de regreso. Y ese es el recuerdo que tengo de mi abuela materna, que me impacta más. Qué bonita. Y después, cuando mi mamá falleció, también faltó. Ella cuidaba muchísimo una planta, que justamente se llama Julieta, no sé cómo se llame acá. Ah, y la planta se llama Julieta. Así se llama la planta. Y tenía todo el jardín, todo el techo tenía esa planta. Entonces, cuando ella falleció, yo decidí tener a mi abuela en esa planta morada y a mi mamá en esa planta verde de hojitas. A las dos las tengo vivas todo el tiempo. Qué bonita. Qué importante esto, ¿no? Entonces, no existe la muerte para los pueblos, ¿no? Si no la... Existe la muerte si olvidas a la persona. Y de eso habla la película Coco. Sí. Cuando nosotros olvidamos a una persona, y qué fácil es olvidarla. Porque ahorita, si les pregunto a todos los que están aquí, probablemente, probablemente, se acuerden de su mamá, el nombre de su papá. Y probablemente, si tenemos mucha suerte, se van a acordar del nombre de sus abuelos, paternos y maternos. Invitamos a la gente que está mirando que pongan los nombres de su abuelo y de sus abuelas. Y su bisabuelo, a ver, lo están poniendo. Y si tuviéramos mucha suerte de que conociéramos personas que tienen el nombre de su bisabuela o tatarabuela y pudieran recordarlo al día de hoy, entonces, ellos están teniendo presente su raíz. Y saben qué les están heredando para, de esa manera, saber a quién llamar de los ancestros a que nos acompañe en este año. Qué bonito. Qué lindo. Qué importante, ¿no? No olvidamos las raíces. Mi bisabuela se llamaba Visitaciona Inca. No me olvido porque Visitaciona, como de la visita. Inca, que siga visitando la abuela. Sí, mi abuelita. Así que le mandamos saludos allá en el Hananpacha o en el Jaguapacha o en el Espíritu donde estén. Así que, bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Omar? Ya nos quedan cuantos minutos. ¿Ya tenemos que ir cerrando o ya nos quedan...? Sí, vamos a ir cerrando. Sí, porque se pasó volando el tiempo, que son las nueve y tres minutos. Bueno, así es la muerte y la vida, un instante. ¿Cómo? Temazcal. Ah, contanos un poquito el temazcal que vas a hacer un poco para la gente que se quiera comunicar o que quiera ir. ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuándo? Bueno, pues precisamente este tiempo de reconstrucción, porque no se trata de hacer otra cosa, más que de tomar los propios materiales que ya tenemos y en base a los mismos materiales nos vamos a recrear o rehacer. Por lo tanto, mañana es el día de la renunciación o el rompimiento con el mundo material. Vamos a tener una caminata sobre fuego en una isla del Tigre y esto es una preparación para poder dejar los apegos. Después vamos a tener intermedio la ubicación de lo que llamamos, llamaremos el altar de muerto. Vamos a poner los niveles de conciencia que se tienen que tomar para poder llegar a la iluminación. Y en este altar de muertos estamos invitando a todas las personas que quieran que sus personas que hayan fallecido estén en ese altar y se les haga presente. Después, el día 2 vamos a tener este temazcal de renacimiento, donde justamente también se va a cumplir con la profecía del águila y el cóndor. Porque estaremos en el vientre de una temazcalita, un temazcal del cóndor y una abuela de la región del águila estará corriendo el temazcal. Por lo tanto, están cordialmente invitados a cualquiera de las ceremonias que vamos a tener en el Tigre. En diferentes islas, la compañera Amalia tiene información. Acá está, la abuela Julieta. Voy a dar el teléfono de caro por si lo que están en capital es 11-62-79-27-36. Ese es para el sábado. ¿El número? ¿Lo repito? Sí, repetí ese y ese. Y este, 11-51-40-99-15. Así que los que quieran ir al temazcal pueden escribir ese número. Y bueno, ahí le había pedido, te había dejado un mensaje. Y bueno, la idea es, bueno, el temazcal es una limpieza energética muy hermosa. Se las recomiendo. Y bueno, también les quería comentar que este viernes vamos a dar una charla gratuita en el Museo Irurti a las 4 de la tarde. Están todos invitados. Y otra charla en el Museo el Sábado, vamos a un taller sobre altares, en el Museo de Arte Popular Libertador al 2700. Así que bueno, abuelita, ¿alguna notita que más quiera compartir? Sí, a las 10 de la mañana en la Marra Municipal de San Fernando. Va a estar la lancha colectiva para ir a la Caminata sobre Fuego. Quienes quieran... Ese mañana, ¿no? Mañana. Mañana. Quienes quieran romper sus límites o vencer sus miedos. Sí. O saber de qué son capaces ahí a las 10 de la mañana en la Marra Municipal de San Fernando con el hermano Agustín. No sé si tenemos su teléfono. El teléfono no. Bueno, pero bueno, igual cualquier cosa, me mandan un mensaje 11 532 33 188 que yo le paso. A ver el número, acá está Agustín, 11 32 94 52 57. Le pueden llamar a Agustín para que puedan coordinar. Así que cualquier cosa, vuelven a escuchar este programa que está ya colgado en YouTube. Y bueno, despedirnos. Nos vamos a ver el sábado que viene. Y bueno, que nos diga una palabra, abuelita, para despedir un mensaje para las abuelas, las abuelas, los muchachos en este tiempo. Que sigan viviendo y que traigan a la oportunidad a los ancestros que sean los más adecuados para que nos den esta oportunidad de vivir a través de su ejemplo, vivir a través de su palabra. Porque la palabra antigua es la que está haciendo falta justamente ahora para encender los corazones de los jóvenes. Si la juventud se pierde o la juventud se desvía o la juventud se desequilibra, no es porque la juventud quiera hacerlo. Es que le está faltando guía, le está faltando límite, le está faltando este acompañamiento en el cual el abuelo, el papá es el ejemplo a seguir. Y no haz lo que te diga, pero no lo que yo hago. Así no hay congruencia, no hay coherencia. Y lo mejor es honrar la palabra en todo momento, porque esa es la única llave que abre cualquier puerta. Muchas gracias. Plazo Camati. Plazo Camati, agradecida completamente por esta oportunidad. Muchas gracias por... Muchas gracias Susana Parmuy, que está acá presente también, que la trajo, ella terapeuta. Ya la vamos a hacer próximamente una entrevista y me voy a despedir acá mostrando mi libro, que nunca lo muestro, pero porque este tiempo de Allamar Carquilla para nosotros, este es 10 años de investigación que hicimos sobre las ceremonias andinas, justamente de este tiempo, ¿no? De Ama y Pacha o Buña y Pacha, tiempo eterno. Vamos a estar justamente hablando sobre este libro, en el Museo Irurtia, gratuitamente, este 1 de noviembre a las 4 de la tarde. Nos vemos el próximo martes por Uraxariri, Caminantes de la Tierra. Tincunán, Chiscama, Peucayal, Hayaya. Hayaya. Tincunán, Chiscama, Peucayal, Hayaya. Tincunán, Chiscama, Peucayal, Hayaya. Quien piensa y escribe una canción, no solo pone la letra para decir o las notas para cantar, abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Llega Urbanos, noviembre 10, desde las 21 horas, en Rondemagna Basto. Rámito de Albacar, y mi ayolanda donde andará. Una noche mágica con las voces y el folclore de hoy, Urbanos. Que fatalidad, perdí su amor en Navidad, justo cuando todos alegres están. 10 de noviembre, en Rondemagna Basto, La Valle 3177. Conseguí tu anticipada por tuentrada.com. Ay, cuando no lo puso amor, estuve en el llorán. Auspician, Nexus Produce, Benedetta y Tupac Music. Memoria de la Tierra, el nuevo espectáculo de Los Carabajal. Mi guitarra me ha enseñado los caminos de la vida. Este primero de diciembre en Liseto Club, La Chacarera cobra vida. Soy de donde canta el río, y la brisa se refresca. Memoria de la Tierra, adquirido anticipada en lisetotickets.com.ar. Primero de diciembre, 20 horas, Liseto Club, Liseto Vega, 5.510, Cava. Mi Santiago del Estero, reina de la Chacarera. Auspician, Indie Hoy y Tupac Music. Aprende Charango Boliviano. Anímate a descubrir los secretos y la sonoridad de este mágico instrumento. De la mano del maestro Omar Felipes. Técnicas de ejecución, calampeo, rasgueos típicos, clases individuales, todas las edades. La escuela se encuentra en Castañares, 2108, Cava. Comunicate al 1150 1442 68. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, Cava. Contáctanos al 15 56 40 26 28 o al 15 33 04 96 73 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar Te esperamos. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music.